En una fosa en Playa Colibrí de Puerto Jiménez, en Golfito, encontraron oculto un cargamento de cocaína. Esto se dio gracias al trabajo desarrollado entre el gobierno de los Estados Unidos y las diferentes direcciones policiales de seguridad pública de nuestro país, ya que inicialmente las autoridades internacionales dieron una alerta a sus homólogos costarricenses. De esta forma, los oficiales de la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras, la Policía de Control de Drogas, el Servicio de Vigilancia Aérea y el Servicio Nacional de Guardacostas sumaron esfuerzos para movilizar sus equipos por aire, tierra y mar hacia ese sector del país. En Playa Colibrí de Puerto Jiménez, la Policía de Fronteras localizó una fosa, dentro de la cual observaron varios pultos sospechosos. Uno de los manglares ubicado en este lugar ingresa rápidamente una lancha en apariencia, se hace el desplazamiento porque recuerde que es una operación conjunta, como es manglar es un poco complicado, se le avisa a la Fuerza Pública, la Fuerza Pública se desplaza hasta el lugar, en una playa, tipo playa manglar, logran localizar una fosa donde se observan ocho sacos de lo que se presume es cocaína. Además, una lancha tapada de dos motores y también una construcción donde en el interior se observan estañones que pueden ser combustible y demás. Dicha carga de droga, la cual estaba oculta dentro de los nueve bultos hallados en esta fosa, fue revisada y contabilizada por los agentes de la PSD, quienes se reportaron que se trataba de 194 paquetes con aparente cocaína en su interior, cargamento que ya fue decomisado. Al mismo tiempo, una embarcación tipo panga y dos motores de 300 caballos de fuerza cada uno también quedaron decomisados, esto gracias a la operación efectuada por Aire, Tierra y Mar, operativo que fue fortalecido por el Servicio de Vigilancia Aérea y también Guardacostas.